Justin Diver presentó en México su cuarto álbum de estudio, el cual lleva el nombre de Under the Mistletoe, bajo el muérdago, este 1 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este material saldrá a la venta en dos versiones, CD y Deluxe Edition de CD más DVD. Es un álbum producido especialmente para todas las fans de Justin para la temporada navideña. Nacido en Ontario, Canadá en 1994, Justin es músico autodidacta que toca la trompeta, la guitarra, el piano y la batería. Comenzó su carrera profesional a través de la web después de haber publicado decenas de videos caseros en YouTube en 2007, donde reversionaba artistas como Usher y Stevie Wonder. Justin acumuló más de 10 millones de visitas solo por la publicidad de boca en boca. En conferencia de prensa, él habló sobre su música. Es llamado Under the Mistletoe, es muy emocionante porque tiene muchos nuevos... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.